Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy Agent Trust Realty se complace en otra vez grabar una clase que está orientada a todos aquellos agentes que quiero que entiendan cómo se desarrolla el negocio de Real Estate y cómo ustedes van a utilizar la plataforma del canal de YouTube de Agent Trust Realty para afianzar todo su proceso de entrenamiento. Quiero decirles que en la actualidad somos la firma independiente de Real Estate más grande e importante del centro de la Florida y que somos la única firma que tiene tanto el broker como su manager son instructores de Real Estate, o sea que estamos comprometidos con su proceso de enseñanza. Esta clase de hoy tiene que ver con todo contacto con el manager, donde ustedes podrán hacer preguntas, siempre nos vamos a estar conectando vía presencial, vía online y vía clases grabadas en YouTube. Cada vez que usted pueda, en estas clases me puede interrumpir, abre su micrófono y también me interesa que usted empiece a manejar o a familiarizarse con la herramienta de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar, voy a dejar aquí abierto el chat para que cualquier cosa me pueden ir escribiendo allí, me pueden ir escribiendo allí en el chat o pueden abrir su micrófono y con gusto pues yo le doy el derecho de palabra. Y comenzamos. Cuando hablamos del negocio de Real Estate, señores, sobre todo, no crea que esta clase es solamente para los que están iniciando. Mucha gente que ya tiene tiempo en el negocio todavía no ha caído en cuenta de lo que significa el Real Estate. El Real Estate no es simplemente saber de cómo vender una casa. El Real Estate necesariamente tiene que tener una visión general. O sea, no puede ser una visión puntual, ¿no? El insecto, como la garza que ve el insecto solamente y eso es lo que estoy enfocado, en vender la casita, en vender la propiedad, eso no. El Real Estate usted tiene que tener una visión periférica, una visión de 180 grados, un ángulo de amplitud amplio. ¿Por qué? Porque esta es una actividad que no se comercializa sola, que el proceso requiere de conocimientos varios. Y de conocimientos no es que vamos a ser expertos en las otras disciplinas, pero sí tengo que admitir que tenemos que tener conocimiento básico y seguro. Es decir, tener lo poco que sepamos sobre las otras disciplinas, tiene que tener seguridad el agente, no puede dudar. Entonces, cuando hablo de que el Real Estate requiere de una visión general de la industria, exigen de todos estos servicios que les estoy señalando. Exigen de que sea, de una cosa es agente inmobiliario, soy un agente inmobiliario y cuáles son mis ámbitos de influencia, qué debo hacer. Puedo mostrar propiedades, puedo vender propiedades en la Florida, puedo estar pendiente de todo el proceso, puedo asesorar a mi cliente, puedo manejar cifras de inversión. Si voy a ser un inversionista, recientemente guindamos una clase sobre eso, sobre las inversiones. Entonces, todo este tipo de cosas las sabe el agente inmobiliario, pero el agente inmobiliario tiene necesariamente que dentro de su visión general, dentro de su visión periférica, tiene que ver, saber qué son los tazadores o los appraisers. Tengo que conocer appraisers, tengo que conocer tazadores, tengo que saber cuáles son sus funciones, tengo que saber qué normas utilizan ellos para realizar sus tazaciones, lo que llaman las normas USPAP, las Uniform Stand for Professional Appraisers Practice. Estas normas, no es que me las tengo que prender memoria, pero entender de que el tazador, cuando emite el appraiser, cuando da su avalúo de la propiedad, en realidad esto es considerado un arte o una ciencia. Bueno, en realidad es considerada un arte. Entonces, el tazador, si bien es cierto, utiliza normas de tipo, de lógica matemática para preparar sus avalúos, no menos cierto es que al final toma una decisión basada en su aspecto subjetivo de lo que la infraestructura de la casa tiene, porque la casa puede ser muy buena, espectaculares condiciones físicas, pero al frente hay un taller mecánico, la HOE tiene muy malas condiciones, gente al frente se ponen a reparar carros, las casas al frente están muy feas, es decir, pondera un sinfín de variables, la ubicación de la casa, la zona. Entonces, al final toma una decisión que está muy ajustada a un elemento subjetivo propio del appraiser y por eso es que usted se puede ver el caso de que un appraiser por la misma casa le dé un valor y otro tazador le dé otro valor por la misma casa. Entonces, ¿tengo que conocer esto? Sí, tengo que saber del appraiser, de las funciones, cómo los eligen, dónde consigo uno, dónde me relacionen. Fíjense entonces que el primer paso que tenemos que saber o uno de los primeros pasos que tenemos que ver de la visión general de este negocio es relacionarnos con este tipo de profesionales. Después tenemos los originadores de préstamo, que son conocidos como MLO, o Mortgage Loan Originator, o el MLO, también conocido como oficial de préstamo, es como su nombre lo indica en lo que origina el préstamo. Aquí me detengo porque tengo que decirles que muchos confundimos el término lender con el originador de préstamo. No necesariamente tiene que ser así. Usted le dice a su cliente, te voy a llevar donde un originador de préstamo, te voy a llevar donde un MLO. Sí, ajá, pero en realidad lo que le está diciendo, entonces no, este es el lender. Vamos para donde el lender, la palabra lender, señores, significa, el lender es prestar, lender es prestatario, el que presta o prestamista, corrido, prestamista. Entonces el prestamista, el que da el dinero, en realidad no necesariamente tiene que ser el MLO. El MLO es la persona que origina, prepara un file, una carpeta, con todos los requisitos indispensables para usted iniciar el proceso de préstamo. Como su nombre lo indica, origina. Y este proceso de origen lo voy a llevar a un banco, si es que no trabajo para ese banco, en ese caso sería un MLO directo del lender. Y este banco va a evaluar si a través de un procesor, que es la segunda persona que toca tu expediente y la última persona que lo toca, es el underwriter. Y en este proceso, el que da inicio a todo el préstamo es el originador. Pero, ojo, cuando usted le dice a su cliente, no, vamos a donde un lender, el cliente va a entender de que usted lo está llevando el que le va a prestar el dinero, y no necesariamente es así. Entonces, después se encuentra que el originador de préstamo, el MLO, le dio ese préstamo a otra compañía, a un banco, que es el que le va a afinar, que verdaderamente sí es el lender. Y entonces empieza a llamarlo a otra oficina a tu cliente. Mire, que hace falta tales recaudos. Y entonces el cliente dice, bueno, pero usted, mi lender es fulanito de tal. Entonces, ahí usted queda como que, bueno, ¿quién fue el que me está prestando? ¿Quién es el que me está dando el préstamo? ¿Es mi lender original o mi MLO original? ¿O es esta persona? Entonces es importante que usted le explique a su cliente que el originador de préstamo, no necesariamente es su lender, es la persona que va a iniciar el proceso. Y que después va a pasar a otra instancia, y esta otra instancia sí representa directamente al lender. Y es aquí donde usted interviene en aclararle todo este tipo de cosas. Tenemos que conocer, dentro de esta visión general de la industria, tenemos que conocer al lender. Sí. ¿Al MLO? Sí. A ambos. MLO, lender. ¿Quién le va a prestar el dinero a mi cliente? ¿Quién va a originar ese préstamo? Y siempre se le recomienda que tengan uno, o dos, o tres, o cuatro lenders. O cuatro personas encargadas de originar su préstamo. O pueden tramitarlo directo con el lender. Esa es otra opción, que es el que va a prestar directamente. Pero lo que sí es importante es que tenga varios. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo criterio. Hay algunos de ellos que, un ejemplo, usted dice, bueno, tengo un cliente. Y aquí se puede perder el diamante bruto que representa un cliente para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos perder? Porque de repente usted es una persona con mucho carisma, es un real estate, es un realtor con mucho profesionalismo, cae muy bien, lleva una excelente relación con su cliente. Pero resulta que usted se buscó un lender o un MLO, dependiendo de lo que elija, y se lo consiguió. Y este MLO es una persona antipática, no lo trata con tacto, como tiene muchos trabajos, lo trata de manera muy grosera. O simplemente no conecta con el cliente. O simplemente no conecta con el cliente. Y un buen día, usted lo llama y dice, ¿qué pasó? No, mira, la verdad que no me cayó bien. La persona que me enviaste, creo que fue muy grosero, o no me prestó atención, o me trató de manera despectiva, o no fue respetuoso. Whatever, cualquier causa. O sea, usted tiene que estar monitoreando esa relación, porque una de las cosas que he aprendido yo en este negocio como manager de más de 400 agentes, es que eso ocurre. No me pasó a mí, pero sí se aprende de experiencia ajena. A diferencia de lo que muchos piensan, que no se aprende de experiencia ajena, yo digo que sí. Que sí se aprende de experiencia ajena. Y entonces tienen que monitorearlo, porque muchos clientes simplemente se van, se buscan otro realtor y ni siquiera te llaman para decirte, no, tú eres excelente profesional, pero la persona que me asignaste como originador de préstamo no cumplió mis expectativas. Entonces, usted tiene que trabajar de la mano, es una llave, literalmente, es un cómplice suyo, un cómplice en el buen sentido de la palabra. Es un compañero de equipo, es un team lo que usted forma en ese momento, entre el lender y su persona. Yo, yo, yo voy a estar pendiente de siempre ustedes tengan, por eso que es política del broker y nuestra compañía, no establecer un prefer lender, porque ustedes pueden tener, hay lender que son especialistas en, quienes son más flexibles a la hora de darle un préstamo a un, a una persona que está bajo proceso de asilo. A un hispano. Entonces, todo este tipo de cosas, entonces, hay que buscar cuál es el que más me conviene y el que mejor se adapta. Hay originadores de préstamos que son más humanos, más flexibles, que tienen más tiempo, que entienden a tu cliente, que son más pacientes, en fin, es importante esta segunda visión. Entonces, ojo con el tema de lo que es un MLO y su diferencia con un lender, no los confundan y hagan que sus clientes no se confundan. Y, ojo con la importancia de tener uno, dos o tres o cuatro, ¿ok? Recomiendo tener cuatro. Después viene el agente de seguros. También tengo que saber de agentes de seguros porque mis clientes, bueno, van a asegurar la propiedad, después van a hacer distintos tipos de seguros. Es importante que conozca algunos, algunos representantes de, de, de compañías de seguros que le permiten a ustedes tener costos aproximados, análisis y pólizas de seguros. Seguros de vida puede ser ayudar también, que asesoren a sus clientes. Hay un seguro de vida asociado a que cubre por el saldo de la hipoteca. Una de las partes fallece, el, la compañía de seguros de vida paga el saldo total del mortgage. Y no son seguros tan costosos y le brindaría seguridad a su cliente. Hay el seguro del hazard insurance, que es un seguro mandatorio para los daños de la propiedad. Es importante que usted sepa de esto. Es decir, vean cómo estamos viendo elementos que ustedes dicen, bueno, pero esa es competencia de otras áreas, pero usted como agente inmobiliario de Agent Trust debe estar en capacidad de saberlo. Compañías de títulos, ¿qué es la compañía de títulos? Muchos confunden en el ambiente, en el espacio latinoamericano, por el subconsciente colectivo latinoamericano que tenemos la mayoría de los integrantes de Agent Trust, que la compañía de títulos es una suerte de registro inmobiliario latinoamericano o oficina subalterna latinoamericana, no lo es. Hay que reprogramar ese concepto y tenemos que entender que las compañías de títulos son literalmente simples o vulgares o sencillas firmas de abogados. Firmas de abogados cuya especialización y competencia exclusiva es el manejo de negocios inmobiliarios. Entonces una compañía de títulos va a verificar, es una firma de abogados que va a verificar que el documento del título esté plenamente, no tenga problemas, temas de gravámenes, el link search, el investigar si tiene gravámenes deudas con el condado, verificar, también crear un seguro de título para que el título esté respaldado a la hora de que haya algún inconveniente con el título, verificar que todo esté limpio, que no hayan gravámenes, que no hayan hipotecas pendientes, y si las hay que hayan sido saldadas. En fin, una compañía de títulos es una clase que tenemos en YouTube que se llama Tile Commitment, el compromiso del título. Entonces es importante que entiendan eso a figura de la compañía de títulos. Y en nuestro caso, recomendamos al abogado Ronnie Henderson. Ronnie Henderson es una de las compañías de títulos que nosotros recomendamos para sus operaciones, para sus transacciones. Él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y a ayudarnos. Se vean qué interesante todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Antes de entrar a este negocio. Y repito, no es que seamos expertos legales, pero sí entender todo lo básico de que funciona. Topógrafos. Aquí viene la palabra survey. Survey es un levantamiento topográfico. Cada venta, cada operación de venta requiere de un survey para que usted, sobre todo los bancos, piden un survey para ver si las medidas de las casas, del levantamiento de la casa, esté en perfectas condiciones y no haya sido alterado. Entonces, para esto va a pedir un survey, para esto tiene que tener los servicios de un topógrafo que se encargue de eso. Seguidamente vienen los banqueros. También tengo que conocer los bancos, como es la banca. Una vez estuve invitado a una reunión de banqueros en Miami, en un edificio de Brickell. Y era interesante porque estaban dos banqueros nuevos, en ese entonces, se fue hace año y medio. Y había gente con capital de Dubái y había otros bancos con capital colombiano. Y cuando en ese entonces, creo que lo mínimo del credit score estaba en 560, 580, algo así, me dice el banquero, mira, ¿sabes qué? Yo si tiene 540 de credit score, yo le presto. 520 le presto. Y entonces, los banqueros, sobre todo en materia de préstamos convencionales, es su capital, es su plata, y ellos asumen los riesgos que ellos quieren y que ellos consideran que pueden soportar para desarrollar su modelo de negocio financiero. En este caso, estos banqueros establecían condiciones distintas. Entonces, una de las cosas que quiero que quede claro en este negocio, y en la vida misma, pero vamos a verlo en este negocio, es que por favor no tengan pensamientos dogmáticos. Entendiendo como dogmáticos aquellos pensamientos absolutos, asociados, inalterables, que no admiten cambios, que no admiten pruebas en contrarios. No. En el realeste y en la vida no se puede tener este tipo de pensamientos. Se tiene que pensar en función a que hay unos guidelines que hay que cumplir. Sí, hay unos lineamientos que hay que cumplir, pero estos lineamientos no son tan cuadrados como aparecen, no son tan cuadrados como esta pantallita que yo tengo. Se pueden salir hacia un lado, se pueden pasar por un borde, es como cuando un niño está pintando un cuadro y se sale de la línea de la circunferencia. Así ocurre muchas veces en la vida y en el real estate. Entonces, fíjense como una vez alguien me dijo, no te voy a prestar porque eres extranjero, o porque eres de cualquier nacionalidad. Y resulta que toqué otra puerta, llegó otro banco, me dijo, bienvenido a tu nacionalidad, bienvenido que seas extranjero, esta es la tasa de interés, ¿te interesa? Sí, dámelo, listo. Entonces, si yo me circunscribía a un pensamiento dogmático, a un cuadro mental, pues rápidamente se van a caer nuestras aspiraciones. Entonces, fíjate que esta reunión que yo tuve, esta gente concedió muchos créditos a unas tasas interesantes, competitivas, para ser convencionales y para ser personales extranjeras, y vendía préstamos no conformes en el mercado secundario, pero ellos asumían su riesgo. Entonces, es importante que quede bien claro que esta industria, señores, no se dejen llegar. Muchas veces oigo a mis agentes, no porque, yo les voy a poner un ejemplo, propiedad principal, Homestead, Homestead Property, Homestead Reception. El Homestead Property es exclusivo para ciudadanos americanos. Entonces, le dicen, ya de una vez le cortan la aspiración a la cliente, entonces, oye, yo quiero mi casita, pero yo quiero que ella sea registrarla como Homestead para tener seguridad, para pagar menos taxes, para menos impuestos a la propiedad, para garantizar que en el Capitán Game voy a tener un descuento, para garantizar que no me van a aumentar más del 3% de los property tax anuales. Entonces, no, no, tú no eres ciudadano, tú no tienes residencia permanente, chao, no se puede. Entonces, yo cuando oigo hablar así a los agentes, siempre les digo este consejo, señores, en el Real Estate está cambiando, si hay algo constante en la vida, es el cambio, y igual en el Real Estate hay cambios en cuanto al manejo. Para muestra un botón, vea cómo ha cambiado toda la industria a partir del tema pandemia, y a partir del tema desarrollo tecnológico. Entonces, no sé si es un crimen, entonces yo le dije al cliente, ¿sabes qué? Mira, yo tengo tal estatus migratorio, no tengo el de residente permanente, no tengo tal cosa, y yo fui, por segunda vez intenté, y me dieron mi, mi Homestead Benefits. ¿Se dieron cuenta? Ajá, pero ¿cómo hiciste? No dieron nada, por el par de mi carta, les dije, señores, pueden reconsiderar mi caso, y me dieron, ¿cómo no? Listo, aprobado, ¿ya? Entonces, quienes me decían, no, que es una locura, que tienes que tener los ojos azules, que tienes que cantar americano, que tienes que tener pelo amarillo, que tienes que estar casado, que tienes que ser, no, nada de eso, ojo con eso, en esta industria, siempre que le digan algo, usted trate de comprobarlo, descubrirlo, y entender de que todo puede cambiar, en cualquier momento, conocer banqueros, sí, conozcan bancos, conozcan sus políticas de banco, conozcan las distintas compañías, por lo menos, conózcanse 10 compañías, que se encargan del financiamiento, de préstamos hipotecarios, conózcanlas, los nombres, dónde quedan, quiénes son sus representantes, todo esto señores, es parte de la visión, del negocio de real estate, contadores, tienen que conocer a contadores, conocer la diferencia entre un preparador de taxes y un contador, un preparador de taxes es una cosa, un contador es otra, es importante que lo tengan presente, cómo me puede ayudar este contador, a qué cliente le voy a referir yo, un contador que tenga conocimiento, porque aquí todos se especializan en algo, hay contadores que no quieren trabajar, con el tema de préstamos hipotecarios, simplemente se sucribe, no le interesa saber cuál es esa realidad, en cambio, hay otros contadores que sí conocen la realidad de los timeline, de las compañías de préstamos hipotecarios, y tratan de asesorar a su cliente en cómo preparar bien sus declaraciones dentro del marco legal respectivo, cómo ajustarnos al criterio requerido por una oficina bancaria, entonces es importante que usted sepa de todo esto, vean todo el contenido que tiene esta lámina de información, espero que me estén oyendo bien, no sé, escríbanme señores, no me dejen solito aquí, están oyendo bien, están viendo la lámina, entonces vean, cómo es que me responden, qué opinan de lo que hemos visto hasta ahora, qué comentarios hay, tienen que participar señores, vamos a ver por aquí, súper, dice Elicitina, perfecto, todo bien, excelente, muy bien, de eso se trata, súper bien, entonces, esta primera lámina lo que me va a entender es que todos ustedes deben tener esta visión general, no, ya están notificados, esto queda grabado en su canal de YouTube, tienen que necesariamente conocer de todo esto un poco, y muchas cosas más hay, hay gente que conocen de diseñadoras de interiores, hay gente que conoce de decoración, hay gente que conoce los servicios de land keeping, de servicios prestados a la comunidad, porque todo esto forma parte de un proceso integral de aprendizaje, es importante que recuerde que entonces no es solamente vender una casa, es entender todo el proceso en sí, de eso se trata esto, conocimiento especializado que debe manejar un agente inmobiliario, señores, esto tampoco es negociable, y todo este conocimiento ya lo tenemos grabado, ok, este conocimiento especial, vamos a ver, algo le di aquí a este botón, a ver, ok, conocimiento especial, todo este conocimiento especializado que debe manejar un agente inmobiliario, señores, hay cosas, yo soy venezolano, hay un escritor, hay un escritor venezolano que se llama Rómulo Gallegos, y Rómulo Gallegos decía, fue presidente de Venezuela, pero también se caracterizó por ser un maestro, un profesor, un maestro, y entonces él decía algo así, él decía, hay que estudiar para la vida y no para la escuela, cuando él decía que hay que estudiar para la vida, quiere decir que había que aprender, para que ese conocimiento me sirviera en el desarrollo, en el desempeño de mi vida, no era simplemente que me aprendí esto porque el manager me dijo que me lo aprendiera y punto, no, me aprendí esto porque lo voy a utilizar en el ejercicio práctico de mi profesión, de mi vida, porque hasta en su desarrollo personal esto influye, entonces es importante que estén pendientes con eso, y el conocimiento del que, estos casos de conocimiento especializado, bueno usted tiene que desarrollar cada uno de estos conocimientos, y cómo, dónde está esa información, gracias a la tecnología y al esfuerzo que ha hecho su broker Juan Parada y mi persona, hemos desarrollado una plataforma de clases, ahorita tenemos más de 55, creo que ya tenemos 60 clases, estamos llegando a las 60 clases grabadas, son estas mismas clases que quedan allí, es decir, si usted está iniciando hoy con nuestra firma, usted no tiene que esperar 60 semanas para recibir esa clase, ¿verdad? Usted va a decir, no, me interesa esta, esta y esta, y ya puede acceder a esas clases. conocimientos que debo manejar sin negociar, no es negociable el no saberse esto, bueno primero conocimiento de transferencia de propiedad, cómo va a ser el proceso de venta de una propiedad, hoy vamos a ver un poquito el canal de YouTube para que vean dónde está, proceso de venta, entonces tenemos una clase de dos horas completa de cómo es el proceso de venta, desde el primer día que usted lista una propiedad hasta el último día, cuando usted cierra, cobra el cheque y hace el follow up o seguimiento de su cliente, vean qué interesante esto, esa herramienta, eso no lo puede discutir, usted para decir, yo soy un verdadero, hágase un autoanálisis, ese autoanálisis, ¿qué le va a decir? hágase ese autoanálisis y diga, yo soy verdaderamente, yo, yo, yo soy verdaderamente un, un profesional de real estate, según mi manager, según mi manager lo que dice es que para yo ser un profesional de real estate, debo, aquí me están pidiendo que pase la clase por Instagram, que está muy buena, me dice, vamos a ver si la puedo pasar por Instagram, vamos a ver si la puedo pasar por Instagram, aquí, denme un segundo, que me la están pidiendo por acá, por gente que anda de repente manejando y quiere, entonces para hacerme el, el, el examen de que si, si yo estoy, vamos a ver, vamos a ver rapidito, ok, entonces para hacernos el examen de si, yo puedo, yo puedo estar en, si estoy consciente, me tengo que hacer un autoanálisis, si verdaderamente yo estoy en capacidad de, vamos a ver aquí, bueno, ya les pasó algo por Instagram, entonces conocimiento y las condiciones del mercado, yo no puedo pretender, no puedo pretender, hacer una, dar una, dar, entender este negocio sin conocer el mercado, entonces muchas veces los veo a ustedes que, que no me dan, vamos a ver aquí, no sé por qué no me da, estoy buscando la clase, no sé por qué, ok, aquí estoy tratando de mandar, ahora sí, perfecto, perfecto, vamos a mandar aquí, no, bueno, después les paso la clase por Instagram, vamos a ver, me están pidiendo, vamos a ver, post story, live, ahora sí, complacido, pues ya, disculpen la interrupción, y ya estamos en vivo, para los que me pidieron, que querían la clase, la clase, en, ok, aquí está, sí, porque varios me escribieron, que querían la clase, en, en Instagram, entonces, ok, ya estamos en Instagram live, para aquellos que estén pendientes, ok, entonces, seguíamos hablando, del conocimiento especializado, que debe tener, toda gente de real estate, no, entonces, les decíamos, que el conocimiento, de transferencia de la propiedad, háganse el autoanálisis, señores, yo, verdaderamente, estoy preparado, en este negocio, me estoy preparando, qué nivel tengo, entonces, los primeros, tres elementos, que deben tener, es uno, conocimiento, de transferencia de la propiedad, yo sé preparar una oferta, yo sé llevar el proceso, de venta, yo sé, hacer, entender un closing disclosure, yo sé, lo que es una compañía, de títulos, yo sé, lo que es un long commitment, yo sé, lo que es, un tile commitment, yo sé, las responsabilidades legales, que tengo, como agente de real estate, es decir, todo esto, debe estar, verdaderamente, respaldado por ustedes, y ese autoanálisis, se lo hacen ustedes, después viene el conocimiento, de las condiciones del mercado, señores, a mí, ayer, estuvimos con videoconferencias, con gente de Perú, los agentes, me han pedido, que los apoye, con gente de Argentina, o mañana, tenemos gente de Colombia, la gente, se están viniendo, y lo primero, que me preguntan, es cómo está, el TGD, cómo está el producto interno, el producto interno, bruto norteamericano, cómo está el mercado, norteamericano, cómo está la tasa de desempleo, norteamericana, cómo está, la inflación, en los Estados Unidos, cómo está el mercado, de real estate, todos esos indicadores, un buen, un experto en real estate, debe manejarlo, y es una herramienta, que es indispensable, que usted la tenga, porque una persona, que quiere poner en manos suyas, una inversión, de un millón de dólares, entonces, usted lo mínimo, que tiene que estar consciente, de todo lo que esto representa, cuáles son las zonas, donde el mercado, está más caliente, cuál es el cap, o el capitalization rate, o la tasa de capitalización, qué es lo que es el NOI, el net operating income, que es el effective gross income, que es el potential gross income, todos estos son términos, que aparte, que tiene que aprendérselos en inglés, para qué, para que su agente, verdad, para que su cliente, diga, wow, este agente, sabe lo que está haciendo, conoce el mercado, conoce el estado financiero, y sabe cómo transferir la propiedad, entonces, es importantísimo, que usted maneje, esa información, lo mejor posible, después tenemos conocimiento, de cómo vender propiedades, y comercios, entonces, uno, primero ya sé, cómo se transfiere una propiedad, segundo, ya yo sé, cómo está el mercado, y tercero, el conocimiento, y cómo vender esa propiedad, ojo, recuérdense que nosotros, le damos el apoyo a ustedes, una de las bondades, que tenemos nosotros, como compañía, es que nosotros, 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 ya se puso aquí, nosotros, no, no le restringimos, a ninguno de nuestros agentes, te va a otra compañía, y otra compañía, le va a decir, no, tú no puedes vender comercial, tú no puedes tocar esto, no puedes, solamente, es residencial, me tienes que dar, me tienes que dar el 50%, porque tú no sabes nada, no, eso no ocurre con nosotros, nosotros, respetamos el esfuerzo, de conseguir un cliente, valoramos eso, y respetamos el 100% de tu condición, cero explica, pero, ¿qué significa esto? Significa que, ¿puedo volver yo a vender comercial? Ya lo vamos a decir más adelante, claro que sí, y de hecho, tenemos ahorita, recientemente, un departamento especial, de reacto comercial, que se llama, el broker asociado, de nosotros, que es Jesús Valera, él maneja la parte comercial, y, gustosamente, de la mano de Jesús Valera, usted puede ir a un proceso comercial, interesante, puede ocurrir lo que llaman, business opportunity, ventas comerciales, y todo esto, que ya lo vamos a ver más adelante, este departamento, se abrió con la intención, de que usted, bajo ningún concepto, va a perder ningún cliente, si es un potencial cliente comercial, pues, tenemos el apoyo, de nuestro broker asociado, Jesús Valera, al cual todos deben tener ya su contacto, por favor, podría repetir lo de Homestead, que casualmente, me preguntaron ayer, efectivamente, Ronnie, bueno, Homestead es una clase, es una clase bien bonita, está grabada, en nuestro canal de YouTube, pero sí, una persona, que tiene el beneficio, para resumir, en cinco pasos, una persona, que tiene el beneficio de Homestead, fue una figura, que estableció el gobierno norteamericano, porque se veía, que muchas familias, perdían su techo principal, y entonces, ante estas pérdidas, porque los esposos, se metían en malos negocios, o porque el esposo, o la esposa, el que administraba el hogar, había tenido un accidente de tránsito, entonces, había sido sujeto de un embargo, o gastos médicos elevados, o una deuda de tarjetas de crédito, entonces, ante esta situación, el gobierno dijo, no, vamos a proteger a la industria, a la familia norteamericana, y aquellas viviendas, donde eviten familias norteamericanas, que sea su vivienda principal, los Homestead, vamos a darle la mayor protección posible, es un proceso sencillo, muy sencillo, donde usted, ante la ciudad o el condado, hace una solicitud, bien sea online o presencial, tan sencillo como poner los datos, se somete a consideración, el primero de marzo de cada año, y usted ya tiene su aprobación, y listo, ¿qué ventajas tiene? Si usted tuviese un percance, una deuda personal, no la confundan, con deuda, por favor, con deuda de la casa, de la hipoteca, eso no es una deuda personal, es una deuda hipotecaria, esa si deja de pagar la casa, pues va a perder la casa, pero, si, lo que respecta a, un ejemplo, una deuda con una tarjeta de crédito, un choque, un negocio que se montó, se puso a comprar un dealer de carro, lo perdió, y lo van a embargar, entonces, van a utilizar, van a ir contra su propiedad, entonces, un accidente de tránsito, que es tan frecuente, más pueden ir contra su propiedad, entonces, como usted tiene un homestead, su propiedad va a ser un bien, que no es susceptible, de embargo, por estar declarado, esa es una, otro beneficio que tiene, es que la propiedad conyugal, las parejas, de una u otra manera, tienen protección, si uno de los cónyuges fallece, la otra, la cónyuge, su pareja, o su pareja, va a ser beneficiaria, superviviente del cónyuge, o sea, que ella forma parte, de esa propiedad también, después tiene otras, el 3%, si hay un incremento, en los tax property, imagínense que hubo un huracán, la ciudad gastó mucho real, mucho dinero, se incrementaron la inflación, y los tax property, van a incrementarse, un 7, un 10%, una vivienda principal, tiene una protección, máximo hasta un 3%, o el IPC, o el índice inflacionario, y lo que ocurre menos, entonces que estás consciente, que no te va a aumentar tus taxes, en más de un 3%, y otra importancia, es que si decides, los capital games, la ganancia capital, que tú tengas, de una propiedad que compres, puede tener un descuento, de taxes, en el orden de los 250 mil dólares, por firma, y si firma tu esposa, ambos cónyuges, y tienen cuentas conjuntas, en la declaración de taxes, pueden llegar hasta 500 mil dólares, de exoneración, es decir, si usted se gana, compre una casa en 100 mil, pasaron más de dos años, viviendo allí, o tres, o 20 años, y esa casa ahora, vale 500 mil dólares, y ambos, la vivienda es principal, ambos cónyuges, hacen su declaración, de taxes conjuntas, pueden tener hasta 500 mil dólares, de descuento, en fin, muchos los beneficios, que tiene, es toda una clase, que te invito, a que la veas, en el canal de YouTube, entonces, dice, entiendo que el, ahora bien, para, me dicen, para que están, me pregunta, para que están, en el proceso, vamos a ver aquí, María Paula, me están llamando los agentes, ellos deben saber, todos fueron notificados, de la clase de hoy, y espero que, sepan toda esta información, que yo les estoy dando, señores, tienen que asistir, más a clase, ok, entiendo el concepto, ahora bien, para el proceso de asilo, puede hacerlo, sí, ya les estoy diciendo, mi caso personal, exactamente, mi caso personal, tienes que llamarme, para darte cualquier detalle, pero yo, yo lo tengo, no tengo, no soy residente permanente, no soy gringo, no soy catire, como me decían, no soy ciudadano americano, hice mi proceso, hice mi carta, y hoy día, gracias a Dios, gozo de ese beneficio, y estoy en proceso, entonces, bueno, Luis Casique, levanta la mano, pregúntame Luis, gracias, paso y hablamos, ah, ok, me dice Luis Casique, ok, chévere, seguimos, entonces, conocimiento para vender, ya quedó claro esto, hoy estamos, vamos a aprender mucho, corretaje inmobiliario, ¿qué es el corretaje inmobiliario? este, esa es la cosa que a veces, que de una manera, que el Instagram, el Instagram, ¿qué es el corretaje inmobiliario? bueno, básicamente, cuando hablamos de corretaje inmobiliario, estamos hablando ya de las compañías, que están autorizadas, para hacer todo este proceso de inmobiliario, entonces, las brokers, es el arte de reunir vendedores y propietarios, con compradores e inquilinos, entonces, ese arte, de reunir compradores, de vendedores y propietarios, con compradores e inquilinos, es todo el proceso de corretaje inmobiliario, entonces, ¿usted qué puede hacer? bueno, usted puede hacer muchas cosas, a través de su broker, siempre recuerde, que un agente inmobiliario, un real estate, un agente inmobiliario, con licencia, no puede actuar solo, debe necesariamente, estar bajo la dependencia, de un broker, o, o una compañía inmobiliaria, para un broker, o bajo la dependencia, de un developer, o desarrollador, o propietario, es decir, o puedo trabajar, para una constructora, como Lenar, o D.R. Horton, o puedo trabajar, para un timeshare, o para un, para un complejo de hotel, y estoy bajo ellos, bajo la licencia de grupo, pero, si quiero trabajar, por mi cuenta, más independientemente, es a través de la figura, de un broker, nosotros como agente, tenemos prohibido, cualquier tipo de, de actividad, independientemente, sin tener el soporte, de, el desarrollador, developer, o broker, ok, no podemos recibir dinero, no podemos hacer transacciones, de real estate, sin que esto pase, por esta intermediación, alguien me pregunta, ¿qué es un broker? un broker es un intermediario, señores, no, no compliquen tanto, el concepto, me escriben por aquí, ¿el broker es exclusivo, de real estate? no, la figura broker, es una figura general, traduce a mi criterio, un intermediario, hay broker de camioneros, professional truck drivers, le dicen aquí, los professional truck drivers, tienen un broker, es un intermediario, al cual ellos llaman, y les dicen, hay una carga en Georgia, hay otra carga, hay que llevarla a Miami, un profesional truck driver, está en Georgia, y si yo mismo la agarro, yo voy a Miami, yo me la llevo, ese broker, unió al dueño de la carga, con el transportista, y, por su intermediación, él recibe, un beneficio económico, los, esta broker, la gente que vende acciones, en la bolsa, usted quiere comprar, unas acciones de Google, a través de una oficina, de broker, compra la acción, el intermediario, le vende la acción, que está vendiendo Google, y usted como beneficiario, conecta, eso es lo que hace un broker, une a las personas, hace labores de intermediación financiera, en Estados Unidos, tienes que tener, una sociedad de corretaje, una licencia, unas brokers, para poder hacer, ese tipo de operaciones, property management, entonces podemos hacer ventas, que podemos hacer nosotros, podemos hacer ventas, alquileres, administración de propiedades, tener, esto hace unas tasaciones, hacen las compañías, de broker, estamos hablando de las broker, financiamientos, estamos hablando, de asesoramiento, en fin, recuerden muy importante, que para usted, de ser property management, he oído muchos agentes, no, yo hago property management, sí, pero bajo qué compañía, no, yo mismo, yo tengo cinco casas, yo las administro, eso no es property management, ojo, es muy peligro, está arriesgando su licencia, el property management, está exclusivamente, reservado, a las sociedades de corretaje, perdón, a las, sí, a las brokerage, y entonces, de corretaje inmobiliario, entonces, usted puede hacerlo, sí, a través, por ejemplo, Agent Trust, tiene un, un departamento, de property management, a través de Agent Trust, sí, lo puede hacer perfectamente, pero ojo, cuando los oigo ustedes, hablando, de que tienen cuatro, cinco propiedades, ustedes cobran, en el huerto, eso está prohibido, están arriesgando su licencia, y están sujetos, a sanciones legales, dentro del ámbito jurídico, del estado de la feria, pendiente con todo esto, porque, tiene sus consecuencias, ok, entonces, todo esto, lo puede hacer, a través de su compañía, de su broker, que es Agent Trust Realty, puede hacer venta de propiedad, alquiler, property management, verdad, y a través de esto, con Alicia, toda la información pertinente, es importante, si tienen alguna duda, sobre todo, los que están comenzando, sobre, esta es la visión general, de su negocio, descubrir el real estate, entender cómo funciona Agent Trust, su compañía, especialidades de venta, mucha gente me dice, no, pero es que, tengo un cliente, y tengo un cliente comercial, pero es que, mi licencia, no me permite, y tengo un cliente industrial, o tengo, un business opportunity, y yo no puedo hacer nada, porque yo solamente, tengo licencia residencial, no, graso error, su licencia, cuando usted, una de las ventajas, que tiene, la profesión de real estate, es que su licencia, cuando es emitida, por el DVPR, el departamento que regula, las licencias, y la entrega de las mismas, usted debe, necesariamente, usted debe, que, este está facultado, corrijo, para, todo lo que tiene que ver, con, la venta de todos, estos cinco elementos, estamos hablando de, puede vender propiedad residencial, puede vender propiedad agrícola, puede vender propiedad industrial, propiedad comercial, y lo que se conoce, como oportunidad de negocios, o business opportunity, que interesante, entonces, ya usted hoy, con esta clase, aprendió de que, quien está a cargo, del departamento, de property management, en ATR, bueno, pueden preguntar, por Neybet, y Neybet, les va a dar, todo el apoyo, y la información, en la oficina principal, que se encuentra, en Hunter Creek, Neybet, ustedes deben tener, su nombre también, y la información, que se les mandó inicialmente, ella es la parte, de property management, y nos ayuda con eso, y también, las ayuda con sus pagos, cuando usted va a cobrar, su comisión, así que tengan ese número, de Neybet a la mano, o pasen y conózcanla, conózcanla, pasen por la oficina, muchos agentes, no están conociendo, la oficina de, de, de nada, eso, todo lo que tiene que ver, con pines, y esas cosas, pasen, es con la oficina de Neybet, segundo, esto es lo que le interesa, señores, descubran el negocio, descubran el negocio, de lo que esto significa, business opportunity, entonces, ¿qué quedó claro? Bueno, quedó claro, que yo en este negocio, puedo vender propiedades agrícolas, comerciales, porque mi licencia, me lo permitió, ahora bien, ¿qué sugerimos nosotros, en el caso de propiedades comerciales, industriales, y oportunidad, oportunidad, oportunidad de negocios, o business opportunity, tenemos el departamento, como les dije anteriormente, el señor, nuestro broker, asociado, y experto en la materia, Jesús Valera, pueden contactarlo a él, y él, de la mano de él, usted va a poder manejar, esa operación comercial, yo mismo, cuando he tenido operaciones comerciales, le digo, ayúdame aquí, con esta operación, vamos a trabajar, este cliente juntos, ¿por qué? porque definitivamente, sí, tenemos más información, en el ámbito residencial, pero si quieren conocer, de lo que es, oportunidad de negocio, y propiedad comercial, por favor, hay una clase de dos horas, una clase, una masterclass, dictada por nuestro broker asociado, donde él, efectivamente, da toda una explicación, didáctica, muy didáctica, sobre lo que es el negocio, de real estate comercial, por favor, son dueños, de su propio proceso, de aprendizaje, ingresen al canal de YouTube, y antes de despedir, nos vamos a ver un poquito, de ese canal de YouTube, después herramientas útiles, en el ejercicio de la profesión, señores, esto es otra cosa, que no es negociable, se acuerdan que le dije, que hay que aprender para la vida, bueno, definitivamente, hay herramientas, que a veces veo con, no voy a decir preocupación, porque, no es que me preocupe, pero si me llama la atención, o que reflexiono, sobre el hecho, de que ustedes, muchas veces, cuando les pido su Instagram, le digo, ¿qué tienes ahí? bueno, comedia, músico, fiesta, baile, chévere, eso me parece, pero, ¿qué tienes de Real Estate? pregunto, ah, no, de Real Estate, bueno, una aplicación, máximo dos, no señores, por escrito, los que están en el grupo Next Level, les he dicho reiteradamente, de que tienen que tener, todas estas aplicaciones mínimas, de hecho, ahorita acaban de surgir, dos nuevas más, les invito a que vean la clase de, ePropertyWatch, que vean la clase de, MLS Touch, y MLS Client, para partir del 15 de septiembre, aplicaciones como, App MLS, y MLS Go, desaparecen, y fueron sustituidas, fueron sustituidas, por MLS Touch, y MLS Client, tienen que ver la clase, esa clase dura hora y media, y no tiene nada de desperdicio, es importante, que tengan aplicaciones como, MLS, MyMLS, ePropertyWatch, SupraKey, ShowingTime, RPR, Zillow, DVPiMobile, Homesnap, Reactor.com, Action.com, RedFind, Doublood, Matrix, y muchas más, esto es simplemente, para que tengan idea, y muchas más, MLS Client, es una herramienta, que se ha modernizado, KV Core, que mucha gente paga una fortuna, en otras compañías, hoy en día, se asoció, MLS, sacó Prospect, por favor, es un CRM, un generador de lead, y manejo de clientes, un Customer Relationship Management, un manejo de relaciones, con el cliente, no tiene por qué, estar pagando ya, a la, una mensualidad, a una franquicia, cuando usted, ahorita puede tener, esos beneficios, en las plataformas MLS, y usted lo está pagando, cuando paga la suscripción, señores, hay ya las herramientas, el mercado inmobiliario, cambió, ese mercado, de comprometer, su comisión, 50%, tutores, nada de eso, señores, hoy día, todo esto, está al alcance de la mano, y todo eso, ha sido democratizado, la información está, en el día a día, los precios, han bajado muchísimo, usted puede tener, todas esas herramientas, tanto es así, que el MLS, se dio cuenta, y que hizo, las asociaciones nacionales, de reacto, bueno, contrató, a la página, en la plataforma MLS, Supra, perdón, MLS, Stellar MLS, pues ha incorporado, cualquier cantidad, de aplicaciones, creo que hay 32, aplicaciones allí, y Prospect, es un excelente negocio, y está One Home, de la misma gente, de Kevichor, One Home, One Home, es otra herramienta, señores, CoreLogic, es la compañía, que trajo One Home, tienen que tener, todas esas herramientas, usted está pagando, por eso, no, yo quiero pagar Kevichor, porque bueno, cobra 50 dólares mensual, está botando el dinero, señores, ya esas herramientas, existen, y las tiene usted, paga en el MLS, literalmente, está botando, el dinero, no, que aquella es más bonita, bueno, eso es como tener, un teléfono Samsung, y un teléfono iPhone, básicamente, son las mismas, solo que, los logotipos, y los accesos, son distintos, pero tienen la misma función, así que, por favor, tiene que enterarse, esta clase nos sirve para todo eso, ¿no? Entonces, es importante que esté bien pendiente de esto, espero que le haya gustado la información, que, que estemos dándole, es importante que maneje toda esta información, sobre todo aquellos que están comenzando, y los que ya tienen tiempo, y no lo manejan, su broker ha hecho un esfuerzo, importantísimo, por, contratar un manager que se dedique exclusivamente a atenderlos a ustedes, pero tienen que hacer caso, y tienen que estudiar, no hay de otro, no hay manera de que usted aprenda esto por hipnopedia, es decir, durmiendo me estoy aprendiendo esto, no, aquí necesariamente tiene que, que aprenderlo, pues por acción, y omisión, aquí error, y acción, y aprendo, y así vamos, yo he aprendido mucho, la siguiente lámina es, búsqueda de compradores, porque ellos me dicen, bueno, ¿cómo hago? Ya está listo, ya entendí el negocio, ya entendí los tres elementos que debo saber, de real estate, ya entendí que tengo que tener una visión general del negocio, que no solamente saber de casa, que tengo que saber de MLO, de lender, de tasadores, de bancos, de topógrafos, bueno, ok, ya aprendí que tengo que saber, cómo transferir la propiedad, ya aprendí que tengo que saber, cómo está el mercado de real estate, ya aprendí que tengo que saber, cómo se lleva el proceso de venta, de principio a fin, ahora, ¿cómo consigo los clientes? Bueno, chévere, tenemos una clase importantísima, que la dio un compañero, de clase, de la escuela, que se llama Premier Agent, de Zillow, de cómo generar agentes, por cómo generar LIP, por Zillow, por la plataforma, muchas veces a usted le cobran por eso, dame el 50% y te voy a referir, te pido, y resulta que eso lo que cuesta son 200 dólares al mes, y no tienes que compartir nada de tu comisión, 50% de una comisión de 10 mil dólares, son 5 mil dólares, cuando usted puede tener la libertad de manejar usted eso mismo, tenerlo a la mano, y solamente va a pagar 200 dólares al mes, 300, depende de la plataforma, o la zona postal que usted quiera generar los LIP. El negocio cambió, señores, este negocio ha cambiado de manera, pero, usted tiene que adaptarse a ese cambio, porque si no, se queda rezagado, nuestra labor, como su manager lo indica, y como lo dice su broker, es que, usted esté consciente, de que usted es dueño de su propio negocio, y que usted con esta información se empodera, y a través de esa medida, usted puede lograr, ser su propio CEO, no necesita de nada, alguien me dijo, yo quiero montar una sucursal de, de, de John Tross en Tampa, pero quiero hacerme broker, no hace falta, ahorita si usted quiere montar una sucursal de John Tross, en cualquier parte, pues, conversa con nosotros, y, y gustosamente le estamos dando ese apoyo, a nosotros lo que nos interesa, es que usted desarrolle, esta empresa de la vida como suya, como su propio emprendimiento, no se sienta un empleado, sino que se sienta el CEO de su compañía, bueno, ¿cómo consiguen los clientes? entonces dice, búsqueda de clientes compradores, bueno, primero, los principales leads que usted tiene, que son leads orgánicos, son leads que tienen sustancia, que son reales, que usted los puede palpar, son los contactos teléfonicos, ahorita estamos desarrollando el taller de Google Productivity, y Lead Generation, y ese taller es excelente, la política, sigan nuestro canal de, de Instagram, para que vean todo lo que estamos haciendo allí, agenttrust.reality, ahí si nos siguen, todos deberían seguirnos, los 400 agentes deberían estar conectados, a esa plataforma y seguirnos, y al canal de YouTube, utiliza tu lista de contactos telefónicos, esos son sus primeros leads orgánicos, y todos me decían ayer, cuántos, estábamos en una clase de cómo, sincronizar nuestros, nuestros números, a la página de, vean que interesante esto, sincronizar nuestros números, a Arely Sossi dice, ensayo y error, dice sí, eso es una buena manera de aprender, es una de tantas maneras de aprender, y me decían, me decían, mira, vamos a sincronizar, los números telefónicos a la nube, y que esto, lo tengo en la nube, y por si se pierde el teléfono, los tengo ahí siempre, donde yo esté, los tengo, ok, cuando estoy viendo, todos los agentes, tenían 1500, 1800 números, una cosa bárbara, imagínense, cuando yo, mi celular, tenía la capacidad para 100 números, ¿se acuerdan? hace años, ahorita tienen mil y tantos, 2000, entonces yo me decía, bueno, yo le decía, ustedes llamaron esos 1500 contactos, la verdad que no, unos están en Venezuela, me decían, otros están en Colombia, yo le decía, whatever, pero es que esa es la gente, que está comprando aquí ahorita, ese es su mercado natural de clientes, manden la información, pero es que voy a decir, que soy real, tienes que sentirte orgulloso, de tu carrera, orgulloso de la licenciatura, que tienes, yo sabía que la profesión de real, estaba entre las cinco principales, ocupaciones laborales, que generan mayor ingreso, donde está el área de la salud, la medicina, los, los dentistas, los abogados, por ahí se cuela, los ingenieros, y ahí se cuela real estate, con la diferencia, que un médico, un abogado, un ingeniero, tiene que invertir, entre cinco y ocho años de estudio acá, para ganarse lo que usted se puede ganar, solamente con 30 días, o hasta menos, con 25 días, se me han graduado alumnos, y han sacado la licencia, reflexiones sobre eso, mientras que un médico, un abogado, tiene que invertir, 200, 300 mil dólares, hasta 500 mil dólares, dependiendo de la universidad, su educación, usted con mil dólares, ya tiene todo, y 30 días de inversión, reflexiones sobre esa, su carrera, entonces, siéntase orgulloso, y como generó el primero, empiece a mandar mensajes, haga, tenemos la plataforma, 10 minute website, que le permite a usted, hacer landing pages, desarrollar habilidades, crear contactos, todo esto, entonces, pendiente con este, aquí, va a generar, sus primeros contactos, llámenlo, mire cómo están esa gente, llamando a sus amigos, este, mándale un mensaje masivo, contáctelo, dígale que, está ahora en el negocio, de real estate, en el negocio, de hacer feliz a la gente, publicidad de empresa, y online, tenemos la plataforma, 10 minute website, que les va a permitir, a ustedes, tener todo esto, al día, igualmente, tienen que tener, una tarjeta de presentación, me quedo asombrado, como muchos todavía, no tienen tarjeta de presentación, en las palabras de bienvenida, se les envía los contactos, de las personas, que se encargan, de hacer las tarjetas, no es obligatorio, simplemente es obligatorio, que usted tenga el logo, pero haga las tarjetas, tenemos a Lorena, tenemos a Marta Marchand, que los puede ayudar, con el tema de las tarjetas, tenemos una fotógrafa especializada, yo siempre les dejo, los nombres allí, por favor, esté pendiente de eso, contactos pasados, toda esta gente, con la que hizo negocio, si usted antes, estaba en el negocio, del seguro, pues llame a sus amigos, dígale, a todos esos clientes, que en un momento, les vendió seguro, pues ahora véndale, véndales casa, ofrezca su negocio, ahí tiene mucho trabajo, por hacer, mándele toda la información, a la gente de Venezuela, yo estoy trabajando, con mucha gente de Venezuela, de hecho tengo una oficina, en Venezuela, conecta con familiares, y amigos, ok, conecta con familiares, y amigos, realiza un open house, los familiares, y amigos, son nuestros primeros referidos, señores, más un país, que estamos llegando, que tenemos que decirle, somos real, mire, aquí tengo yo, mi identificador, mi distintivo, de real estate, siempre me preguntan, esto ya estaba pescando, estaba pescando un tiburón, y me dice mi esposa, que para qué cargaba yo esto, y entonces, estando pescando, alguien se me acerca, y me dice, wow, tú eres real, pero sí, yo estoy interesado, en comprar propiedades, en la zona de Melbourne, ok, chévere, dame tus datos, les he mandado la información, y estamos en conversación, así funciona, easy peasy, pero depende de ustedes, no hay de otra, no hay de otra, de nosotros, darle las herramientas, empoderarlos, de ustedes, tomarlas, aprovecharlas, señores, nosotros les vamos a enseñar, a agarrar pescado, no le vamos a, le vamos a enseñar a pescar, no le vamos a dar el pez, lo vamos a enseñar a pescar, y una vez que usted aprende a pescar, usted va a tener su propio ritmo, usted va a buscar, ya no va a tener la limitante, de que te voy a dar un pescadito, y esperar que yo te dé uno, no, cuando te enseño a pescar, tienes el potencial, de que te metes en alta mar, y no vas a traer un solo pez, vas a traer 20, cientos de kilos de peces, pero bajo qué, bajo la premisa de que aprendiste a pescar, ok, conecta con amigos, envía folletos, ¿se acuerdan? Canvancy, o los brochures, preparen esto, aquí la publicidad de empresa no es costosa, recuerden la clase que tenemos de IMAP, y la impresión de labels, las etiquetas, seminario de compradores, cómo hacer seminario de compradores, creo que el 25 grupo de agentes, ya me hizo caso, y está preparando un seminario de compradores, seminario de compradores, usted puede contar con el apoyo de su mano, y no se siente muy seguro para hacerlo, hay una clase de 101 preguntas, que se hacen los compradores, y sus respectivas respuestas, dos horas de clases que están grabadas, en su canal de YouTube, síganlo, siguen esa clase, Goldberg, ¿quieres que te apoye? Bueno, el 25 me invitan, yo voy, los ayudo, los oriento, les ayudo a la clase, inviten a sus compradores, hagan sus seminarios con sus amigos, todos son potenciales compradores, tenemos las instalaciones, ahorita inauguramos un nuevo salón, para clases, y si el seminario es con poquitas personas, ponemos 10 en un lado, si es para más de 10 personas, lo hacemos en el otro salón, esa información es para ustedes, todos son sus áreas, vamos a ver, seguimos con farming area, especialices en un área, muchas veces dicen, eso de farming area no me suena, porque yo me especializo en cualquier área, no, en todo Orlando, no crean, eso es en nuestros países latinoamericanos, que las ciudades son más pequeñas, pero si me vienen a preguntar a mí, la ciudad de Orlando, Windermere, Leinona, Kissimmee, Poinciana, todo es un ecosistema totalmente distinto, entonces hay que aprender, hay que saber cómo son las escuelas, cómo son los HOA, cuáles son las normas restrictivas del HOA, todo esto es importante que usted lo conozca, y fíjense que esta clase hace mención a todo eso, por último, uso de internet en redes, bueno ya eso como les dije, tenemos la plataforma 10 Minute Website, búsqueda de clientes vendedores, ahora viene el mejor secreto guardado de Real Estate, siempre nos enfrascamos en Bayer, buscar compradores, pero sabían que por cifras de la Asociación Nacional de Realtor, el negocio, trabajar con listing, con vendedores, es mejor negocio, aproximadamente tú inviertes en un Bayer entre 36 y 40 horas, para vender una propiedad, digo 40 horas efectivas de trabajo, en cambio un seller puede invertir aproximadamente entre 12 y 16 horas, para vender una propiedad, más ahorita en este mercado, creo que el promedio debe haber bajado, cuando eres listing agent, cuando eres listing agent puedes hacer el double dipping, ¿saben lo que es el double dipping? ¿quién me dice lo que es el double dipping? vamos a ver, cuando eres listing agent puedes hacer el double dipping, ¿quién me dice lo que es double dipping? double dipping, double dipping, ¿quién me lo escribe aquí? ¿quién sabe lo que es el double dipping? los que están por Instagram señores, ¿qué es el Double Dipping? bueno, en estos días me aprendí vamos a ver qué me dice cobrar doble las dos partes, Marisabel Rangel buenísimo Marisabel te ganaste una carita feliz vamos a datelo, aquí te ganaste una carita feliz no, está esto, ¿cómo se pone aquí? no, sale la carita feliz ok, aquí sí sale Isabel se ganó la palabra Double Dipping y yo tengo una maestría en sexología y otra en conducta humana y yo no sabía que Double Dipping también se utiliza para hacer mención a los tríos cuando haces trío, ¿no? y de ahí debe venir lo del Double Dipping también en real estate, porque en realidad es un trío el Double Dipping es cuando eres listing agent y representas al vendedor pero también consigues al comprador y si te es un open house llegó un cliente comprador el cliente comprador resulta que no tenía realtor no tenía realtor que lo representara te dice, sí, me puedes representar buenísimo, Double Dipping me gané la comisión del seller 3% en el caso de que sea un 6 y me gané el 3% que pensaba dárselo al buyer de una de las ventajas de ser listing agent tienes publicidad a las 24 horas porque pones un anuncio frente a tu casa en la casa que estás vendiendo ah, mira, me mandan corazoncitos qué chévere, está bien eso me gustan esos corazoncitos y este aviso tuyo que está con tu rostro de una dama o del caballero allí está vendiendo las 24 horas del día puedes tener simultáneamente 15, 20 listings ojalá tengas muchos más y los puedes atender desde pescando tiburones pescando en la playa en tu lancha en tu casa acostado simplemente chequeando las ofertas y decidiando cuál vas a hacer cuando representas al buyer es más difícil tener 3, 4 clientes al mismo tiempo es más fuerte, ¿no? puedes crearte un mercado interesante porque el vecino que vende tu buyer cuando vende la casa te toca la puerta y te pregunta wow, usted fue el que vendió la casa de mi vecino a mí me gustaría vender la mía entonces también Cactus otro cliente y como les dije las horas que puede invertir puede durar aproximadamente 16 horas 12 horas vende una propiedad o sea, bueno vean que interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy ¿cómo consigo? entonces ¿qué tengo que hacer para conseguir? bueno, primero tu esfera de influencia ¿cuál es tu esfera de influencia? tus amigos tus panas chamos ¿quieres vender la casa? y Property Watch es una excelente herramienta para conseguir listado porque con eProperty Watch tú le mandas tú le mandas a la propiedad tú le mandas al dueño de la casa o al alquilino incluso le mandas el costo de su propiedad mensual vean la clase tienen que ver son dos horas ahí de clase listing expirado expira un listing te metes en la lista de los expirados y los llamas y le preguntan mire qué pasó porque su casa no se vendió yo soy un experto vendiendo propiedades démela a mí que yo se la vendo en 30 días y bueno ahí consigues clientes preguntas ¿cómo queda la figura de agencia dual en este caso? ok buena pregunta te felicito ¿quién me la hace? Alexander Callasco cuando esa pregunta es muy buena ya ha pasado y hay una clase de representación que está grabada en el canal de YouTube y cuando usted haga un listing agreement cuando te llegue un acuerdo de listado con su cliente el cliente te da cerciórese de que la representación si es del single agent usted obviamente hay lo que se llama no puede representar en la misma operación al comprador y al vendedor cuando la representación es single agent porque ocurre un delito de dual agent que es un delito en la Florida pero cuando usted actúa en representación transaction broker si puede perfectamente representar comprador y vendedor ¿cuál es mi sugerencia? se las he dicho en clase a los que han ido y está grabado también cuando usted firme cuando usted haga el contrato en estudio me llama un agente por ejemplo fíjense bien el agente tengo dos anécdotas con eso uno un agente que perdió su comisión perdió cuatro mil dólares de comisión por no haber entendido muy bien lo que era o tal vez si lo entendía pero la otra gente como que le picó adelante la listing agent ya les explico los dos ejemplos que pueden haber pasado me llama un agente y me dice Goldberg ¿sabes que hice double dipping? me acuerdo de la palabra que tú me dices que bien le digo yo te felicito ¿qué contrato de acuerdo del listado firmaste tú con no, no sé los que están ahí los que Juan siempre dice ajá pero ahí hay cuatro modelos hay transaction broker perdón hay no representation single agent transaction broker ¿cuál? y me dicen los que están ahí bueno mandame el que hiciste entonces cuando me lo manda resulta que firmó el del listing es single agent entonces le digo con single agent no puedes hacer double dipping porque configuras un delito de dual agent ¿cómo es eso? si uno oh Dios mío ¿y ahora qué hacemos? bueno yo te recomiendo y bueno básicamente ahora tú tienes que firmar un consent to transition to transaction broker que es un consentimiento de transición de single agent a transaction broker porque el sistema de representación es tan amplio que te dice mire si usted como single agent resultó que consiguió al representar también al comprador en la misma operación yo le voy a dar la opción de que usted le consulte eso sí tiene que ser firmado por el seller de consulte con el seller de que usted quiere hacer una transición de representación de single agent a transaction broker porque consiguió casualmente al mismo comprador su seller debe firmar esa notificación y usted perfectamente ahora para evitarnos esto hay una forma que dice single agent lo firma una vez representación y después abajito dice consent to transition to transaction broker consentimiento de transición a transacción broker y también la firma entonces en la primera firma usted le va a tomar dos firmas una y dos y si le tiene single agent y si le sale un double dipping usted entonces va a tener sin necesidad de comunicarle al seller porque ya usted tiene la autorización previamente otorgada espero que haya quedado clara esa pregunta ok seguimos entonces farming area entonces especialices en un área pública pública haz contactos bueno publiquese haga contactos búsquese for save by owner o for rent by owner cuando estos anuncios recuerden que tiene que estar pendiente cuando vaya a comunicarse con un for save by owner por teléfono y si este for save by owner está suscrito al sistema do not call do not call registry usted debe estar bien pendiente de que cuando vaya a hacer la llamada tiene que notificar que usted lo está llamando porque tiene un cliente potencial esa es la palabra clave tengo un cliente potencial canvancy esto en realidad esta foto es un knock door tocar puerta a puerta se acuerdan que su broker dijo que él hacía esto cuando estaba comenzando esto funciona pero el canvancy más bien hace mención a entregar los flyers estos flyers que usted recibe todos los días cuando abre el correo cuando abre el correo yo ahorita abrí el correo me conseguí varios los que tengo por aquí entonces bueno me mandan información papeleo dentista whatever entonces bueno hay que estar bien pendiente con esta información haga esa información vea la clase de iMac del MLS y cómo puede imprimir esos flyers conocidos y referidos también lo van a ayudar target específico métase en las redes y evalúe una una comunidad que usted considere que le podría ayudar vamos a ver aquí se están viendo las láminas perfecto todo esto al final señores no se trata de cuánto sabes sino qué haces con lo que sabes mucha gente sabe muchísimo pero no pone en práctica nada de lo que sabes entonces el primer paso aprendan estudien analicen aprendan mucho sobre esta esta función segundo paso pónganla en funcionamiento es su primera es su clase que está no me quiero ir sin antes volverle tengo que insistir señores el canal de youtube vamos a vamos a buscar aquí el canal de youtube me interesa que lo que lo tengan presente vamos a ver si lo tengo por aquí lo tenía aquí ok stop vamos a ver si me están viendo el canal de youtube ahorita no vamos a buscarlo aquí aquí lo tengo verdad entonces ahora hago esto y quiero compartir ok ok díganme si están viendo el canal de youtube ahorita por favor si son tan amables quien me escribe están viendo el canal de youtube los que están por los que están en instagram si no vamos a ver que me escribieron acá si gracias muy buena información están viendo el canal de youtube si o no rapiditos si lo estoy viendo si estoy viendo el canal de youtube si se ve muy bien ok entonces ya para concluir esta clase que va a quedar grabada quiero que que por favor muchos de ustedes se ha hecho un esfuerzo para que no solo las clases hay tres clases semanales no se pierda la continuidad del proceso educativo usted va a tener usted va a tener clases presenciales clases vía zoom como la de ahorita y clases grabadas en el canal de youtube entonces fíjense bien las últimas clases que hemos visto proyectos de ventas planes vacacionales comunicación escrita vía email solamente 37 views tengo aquí deberían por lo menos de esta clase ver las 200 agentes estoy casi seguro que cuando vean esta clase ninguno de los que están ahí la ha visto cumple con estos pasos cómo manejar tu negocio de real estate ok desde principio fin tienen 29 seguidores solamente descubre cómo mantener el ritmo en el negocio esta herramienta MLS Touch y MLS Client mi tarjeta de presentación señores por aquí las tengo tiene mi MLS Client ya usted puede compartir su antes lo hacía pero ahorita es una forma más expedita más moderna más amigable usted ahora va a compartir su MLS clases sobre adendum dictadas por nuestro abogado el abogado de la compañía Ronnie Henderson cómo conseguir lead con la plataforma Premier Agent eso de que está compartiendo el misterio de los leads ahí está la clase una hora hágala cómo listar propiedades en el sistema los que ellos que están iniciando no tienen por qué esperar no tienen que esperar porque estos son 60 clases son 60 semanas o sea que estamos hablando un año tiene 52 semanas o sea que estamos hablando de un año de clases si hacemos una clase semanal Goldberg quiero saber el real estate comercial aquí está porque muchas veces como hoy me llama alguien y me dice Goldberg necesito hacer un listing ok por teléfono cómo te explico por teléfono una clase que tiene dos horas mira aquí está listing agreement una hora 37 minutos ok new construction una clase de new construction aquí tiene toda la clase dos horas commercial real estate basic dictada por nuestro broker asociado después tiene precalificación y préstamos del direct liner lo que me pedían property management aquí tienen property management uno dos y tres haga estas tres clases de property management arrendamiento de propiedades aspectos legales del contrato as is firta si tienen clientes internacionales seller disclosure seminario de compradores se acuerdan que les dije 101 preguntas que deben responderles a un comprador cómo preparar los clientes para la compra seguimos con más far el tema del MLS advantage mire 21 agentes solamente lo han visto fíjense esto es tan curioso en esta clase muchas veces me empiezan a escribir que yo quisiera ver una propiedad en Miami quiero ver unas propiedades en Tallahassee señores donde hago el que asiste a la clase de MLS advantage sabe que con su aplicación y entrando a la página de Florida puede ver todas las propiedades que estén en el estado de la Florida todas ven los detalles y todo con algunas limitaciones que no puedes listar pero las puedes ver y eso lo estás pagando tú no tienes que pedir a nadie el MLS prestado para verlas pero si solamente han venido 21 personas a verlas de un universo de más de 400 entonces pues cuando me llaman yo les digo ve la clase entonces me dicen ay que Goldberg ahora todos ve la clase pero señores va a ser más fácil que yo por teléfono te dé las indicaciones en 10 minutos de llamada o que tú veas una hora 25 minutos con información profesional y con gráfica entonces tienen que estar pendiente de eso clases Stellar iMac todo lo que les hablé hoy de cómo hacer publicidad cámbrense Property Watch precalificación Transaction Coordinator estoy casado con esa idea para nada me divorcio de ella tenemos varias compañías a todos mis agentes Transaction Coordinator nada de pichirres ni nada invierten en eso invierten en su seguridad tranquilidad clase oratoria hoy vamos el sábado que viene va a haber otra presentación de una clase oratoria más completa este es un introductorio Reactor Remark lo que significa contratos contacto con el manager inteligencia emocional y real estate voy a volver me están pidiendo mucho esta clase de nuevo me contenta vamos a ver otra vez esta clase cómo hacer un open house aspectos básicos del MLS Down Payment Assistance ha sido una de las clases más más vistas 117 pero en la realidad hoy día un préstamo con Don Payment así es bueno está un poquito cuesta arriba pero se puede cómo presentar CMA cómo reparar tu crédito clases de flipping house proceso de venta desde el inicio hasta el cierre esta clase es interesantísima son 2 horas 12 minutos con su broker explicando desde el día A del proceso hasta el día Z todo está ahí ah bueno que tienes una duda bueno tú me llamas yo te aclaro la duda ok venta de propiedades entonces aquí contacto con el manager aspectos básicos de la oferta clases de proceso de oferta clases de aprobación de préstamos en fin y sigue todavía queda más de la más de 52 clases 50 y pico de clases un año de clases tienen aquí si damos una por semana entonces bueno señores espero que haya sido de su agrado esta clase esta clase quedará grabada donde veremos aspectos importantes antes de oigo sus comentarios no sé si tienen alguna pregunta excelente la herramienta de MLS Touch dice Alejandro Callasco Stacy Deline dice sí estoy se lo estoy viendo gracias muy buena la información dice Licitina Parra ok perfecto por Instagram qué les pareció comentarios preguntas y bueno espero que haya sido de su agrado aquí vemos a Luis Cacique aquí vemos a Jessica a Carlos Alberto señores son dueños de su propio destino de su propio proceso de aprendizaje vienen cosas nuevas vienen tres cosas nuevas mañana tengo mañana no el viernes tengo una entrevista con una con una compañía a unos periodistas que hemos hecho mucho ruido en el mundo del real estate ruido positivo ruido de que llamamos la atención y voy a hacer la presentación de varias cosas nuevas que vienen para Agent Trust lo voy a hacer en esa entrevista y viene una filosofía basada en lo que se llama la innovación disruptiva investiguen un poquito sobre la palabra disruptivo porque vamos a empezar a oír mucho de eso porque ya decidieron que querían entrevistarnos a nosotros por el auge que hemos tenido en los últimos seis meses siete meses entonces bueno vamos a llevar todo este concepto nuevo y los casos que vienen viene algo que llaman expresiones artísticas corporativas donde vamos a dar clases a través de teatro de representaciones teatrales bueno vienen muchas cosas pero todo esto señores es un esfuerzo que si ustedes no lo aprovechan pues sería una lástima desperdiciar pues ahí tienen bastante clase señores feliz tarde gracias por estar presente y recuerden son dueños de su propio destino de su propio proceso de aprendizaje la vida es corta como dice la expresión de Nike verdad que dice yes do it hagámoslo ya de una vez y este mañana tenemos me preguntan por curso de mañana mañana estamos full con el curso de Google Productivity y con la clase de Lead Generation vamos a estar pendientes con eso de todos modos no se preocupen aquellos que no pudieron asistir yo voy a tener una sorpresita por ahí así que feliz tarde y espero que la pasen bien muchas gracias ustedes no se preocupen no se preocupen